Y como oferta tenemos 3 kilos de papa 8, papa negra, buena papa, son papas mayormente grandes, no viene ninguna fea ni podrida, que seguramente en alguna otra verdurería siempre hay alguna que otra queja, pero acá mayormente la papa es muy buena. Bien, veo morrones gigantes también. Sí, los morrones tenemos el precio del kilo hasta 12, tanto morrones verdes como rojos, son grandes, especiales para las parrillas. Bien, buen precio. Sí, buen precio, la verdad que sí, porque ya hemos visto precios que están superando casi... El doble, ¿no? Sí, entre 20 y 25 el kilo. Bien, cebolla, por ejemplo. Tiene oferta de cebolla, 2 kilos 10, el kilo hasta 6, también es muy buena cebolla. No viene ninguna brotada ni fea, se está trayendo mayormente buena calidad en la mercadería. Y tema frutas, ¿qué oferta hay en frutas? En frutas tenemos mandarina 3 kilos 10, tenemos gran variedad de mandarina, que es mandarina dancing, bergamota, que son mandarinas más chiquitas, de color bien anaranjado, y las bergamotas son mandarinas grandes. ¿Dulces? Son muy ricas, es delicioso. Bien. Luego, ¿bananas también importante? Sí, bananas también, tenemos oferta de 2 kilos 18, el kilo está 10, cuando en algún otro negocio está el kilo 18 pesos. Bien, bien. ¿Alguna otra oferta que quieras comentarme? Y tenemos manzanas, 2 kilos 12, el kilo está 7, batata, el kilo está 5, 2 kilos 8. Bien. Que también es hermosa la batata, se corta y se puede apreciar que es bien blanca adentro. Bien, así que bueno, buenos precios, Rocío, entonces. Sí, tenemos buenos precios, muy buena calidad en el producto, en todo, la mercadería es toda fresca, viajan todos los días al mercado, así que bueno, tratamos de que esté toda la mercadería en condiciones para los clientes. ¿Qué te dice la gente que viene? ¿Cómo se entera de que la que viene por primera vez? ¿Se entera del boca a boca? ¿Cómo se entera? Y es del boca a boca de la gente, hay veces que bueno, pasan y están, van a comprar, entonces ya tienen una verdulería y vienen a comprar y ya vienen a ver los precios. Así que bueno, así que que se acerquen que hay buena mercadería. Sí, que se acerquen que hay buena mercadería y mayormente, los que vienen de primera vez se van muy contentos. Bien, ¿a partir de qué hora están a la mañana? A partir de 8 y media hasta 1 y media de la tarde. ¿Y a la tardecita? Y a la tardecita de 4 y media a 8 y media de la noche. Bien, ¿sábado y domingo también, no? Sábado y domingo hasta el mediodía, hasta las 1 y media. Está perfecto. Bueno, Rocío, gracias por la atención. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias.